Saludos y bienvenidos al informativo semanal de DPS Televisión. Comenzamos contándoles que la pasada noche de sábado se cayó parte de la lámina impermeabilizante en un túnel. Ocurrió en Las Lomadas, en el municipio de San Andrés y Sauces. El consejero de Infraestructuras del Cabello de la Palma, Borja Perdomo, lo ha podido comprobar in situ. Esta situación cuyas causas se están investigando. De igual manera se necesita una intervención urgente. Para ello han habilitado de forma provisional el tramo de la antigua vía LP1 para desplazarse en sentido San Andrés y Sauces y el túnel en sentido único dirección Santa Cruz de la Palma. El Ayuntamiento de Barlovento ha cerrado esta semana el acuerdo de compra de un solar de la travesía del casco urbano y la calle Constitución que se pondrá a disposición del Gobierno de Canarias para la edificación de vivienda pública por un importe de 75.100 euros. Se trata de un suelo ubicado en la trama urbana del municipio, cuyo proyecto contempla una edificación mixta para emplazar las viviendas, garajes públicos y dependencias municipales. Esta iniciativa cobra ahora mismo una mayor relevancia social que viene a paliar la falta de estos bienes inmuebles tanto en el municipio como en la comarca. A pesar de esta erupción volcánica, se está cobrando en marcha esta iniciativa para las personas que no poseen una vivienda. Breña Alta mejora la red de abastecimiento de agua en la zona de San Isidro, una medida que se adoptó de forma urgente debido al traslado de muchas personas afectadas por la erupción volcánica a este barrio. El alcalde Jonathan Felipe asegura que se trata de una obra de emergencia y tiene la esperanza que el Consejo Isular de Aguas subvencione en un futuro la partida económica. Además, su objetivo es iniciar los trámites de contratación de la obra con la mayor brevedad posible. Y precisamente allí en Breña Alta, en el cruce del Molino, ya estrena Nueva Imagen, una glorieta que viene a solucionar uno de los puntos críticos de la red viaria insular de La Palma, ubicado en el enlace de la carretera LP204-El Zumacal, con el desvío de la LP3-La Grama. Este cruce registra un importante volumen de tráfico en las carreteras de La Palma. El árbol de Navidad de San Andrés y Sauces sufre un acto vandálico. Precisamente han cortado uno de los cables que este motivo posee y que se encuentra en la glorieta principal que da entrada al municipio. El ayuntamiento ha interpuesto ya una denuncia ante la Guardia Civil y hace un llamamiento al civismo a pesar de las circunstancias. Este problema ya lo están solucionando a Contrarreloj para el acto de encendido de la luminaria, que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre. Este domingo 5 de diciembre se procederá al encendido de Navidad en Punta Llana, una gran gala que presentará un servidor, Daniel Sanfiel. Contará con las actuaciones del Club de Ginás y Rítmica de Yejámen Nogales, el Mago David de la Torre a través del Creador de Sueños, el Coro de Niños y Niñas en la Academia de Música de Punta Llana y Parranda La Palma. La ganadora del concurso escolar de tarjetas navideñas, Amalia García Toledo, será la encargada de encender el alumbrado de este año. Para disfrutar del espectáculo será imprescindible inscripción previa en el Ayuntamiento de Punta Llana. Mientras tanto, ya se han producido, como estáis viendo ahora en imagen, los encendidos de los diferentes motivos navideños en La Galga, El Granel, Santa Lucía y Tenagua. La Agrupación Tendal de San Andrés y Sauces ha ofrecido este domingo pasado un concierto benéfico para los afectados por la erupción volcánica de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Este concierto fue retransmitido en streaming desde la Casa de la Cultura Manuel Guardiarrondán del municipio a través de las redes sociales de Agrupación Tendal. Con estas imágenes les dejamos hoy. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí.